y el día de hoy que no tenemos lo que viene siendo información al respecto del evento de misión cambio de imagen o misión makeover o monstruo ahora aquí bueno este evento y les va a hablar al respecto de esto y cuando vamos a poder estar reclamando lo que tendremos el cuba de tortuga negro y todo ese tipo de cosas al respecto pero no gente si antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas stumble guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y es que bueno gente ya se ha confirmado que lo que vendrá siendo pues el inicio de este evento va a estar comenzando lo que vendrá siendo pues esta misma semana y ya tenemos gente lo que vendrá siendo pues filtración de todas las cosas que ganen estaré trayendo y diferentes premios más entonces hoy les voy a hacer algo antes al respecto en este vídeo hola entonces primero que nada aquí pueden observar lo que vendrá siendo pues el evento vale o el anuncio el evento que dice ya sabes qué pasar este viernes en free fire prepárate para aceptar la misión cambio de imagen en con una nueva interfaz de matemática y recompensas de un agente secreto y junto a yato muy pronto vale entonces como para observar misión cambio de imagen puede como va a estar comenzando a partir del 24 de febrero que sería este día viernes y también tendríamos lo que tendré siendo pues que el día principal de este evento de mitch de monstruo la que de misión cambia de nombre tendría siendo pues el 4 de marzo es decir más o menos la próxima semana si no es igual entonces tendríamos lo que tendré siendo pues este evento con lo que sería todas las recompensas que la raza bastante genial bastante interesante y tendríamos lo que está haciendo pues esta cuestión del evento de monstruo ahora aquí vale entonces en la parte de acá también tendríamos lo que está haciendo pues todos los premios completamente gratis para que tendríamos lo que está haciendo pues esto de kimbo king que si no soy mal es una caja de muerte por acá tendríamos la subadera el cubrebocas esta tabla que la verdad está bastante genial aquí tendríamos gente lo que está haciendo pues el sistema tren vale en lo que está haciendo pues la marca de monstruo ahora aquí con lo que sería las skins principales la skin de hombre la de mujer y lo que está haciendo pues esta skin de acá que sería la principal de este evento de monstruo ahora aquí y lo que sería pues esta cuestión de la de la vida nocturna que sería la subadera por acá tendríamos el cuello tortuga de monstruo ahora aquí el cuello tortuga negro y el cuello tortuga blanco vale como saben los rumores apuntan a que alguno de estos dos ya sea el cuello tortuga negro completamente negro sin nada o el cuello tortuga negro con la marca de monstruo ahora aquí alguno de estos dos va a estar llegando completamente gratis si me preguntan a mí yo directamente apunto a que el gratis va a ser este de aquí vale este va a ser el cuello tortuga gratis que viene a ser atrevendo así como esta subadera que también se ha confirmado que va a estar llegando gratis por lo tanto ambos vale todos estos dos van a estar llegando completamente gratis en el juego y seguramente lo que tendré siendo pues la fecha para poderlo reclamar seguramente en lo que sería pues la interfaz que va a estar llegando va a ser el 4 de marzo yo creo que esa sería la fecha principal ya que es el día principal evidentemente del evento de monstruo aquí por lo tanto esa sería la fecha principal cuando podría estar reclamando lo que sería el cuello de tortuga negro vale con la marca de monstruo ahora aquí yo creería que esa es la fecha vale fecha 4 de marzo ahora a partir de las 4 de la mañana aproximadamente vamos a poder estar reclamando lo que es este cuello de tortuga vale cuando es 4 de marzo va a ser día sábado es decir de ese sábado dentro de ocho días entonces ahí vamos a poder estar reclamando este cuello tortuga negro y todo ese tipo de cosas vale el resto de skins van a estar llegando a lo largo de esta semana con eventos y cosas interesantes vale entonces vamos a tener las esquinas que pueden ser para aquí en pantalla que seguramente pues las posadas y las filtraciones dicen que podría estar llegando en tienda misteriosa y cosas por el estilo a la que tendríamos lo que sería la tienda misteriosa que podría estar llegando y lo que tendré siendo pues la skin principal que sería esta de aquí la de yato seguramente va a estar llegando en un evento de diamantes ya sea ruleta mágica torre de tokens o cosas por el cielo vale principalmente esa vendría siendo la fecha del evento para poder reclamar el cuello de tortuga y diferentes premios más vale entonces bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle me gusta suscribirse activa la campanita puede ser un facebook ya en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que ahorita oscada que hay meses manal además de créditos en el vídeo y en nuestro próximo vídeo chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!